Hola, otra vez con ustedes ahora para subir esto que vi en un... Que, bueno, no me pidió nadie, pero que tengo ganas de subirlo porque escuché a alguien que estaban tocando esta melodía que es de Navidad Este, así como que a paso veloz, así, horrible Entonces se me ocurrió, dije, voy a subir porque, porque pues no es así, no es así Lo tocan así como que muy a prisa, como que muy, como corrido o no sé cómo lo oí Pero bueno, este, y esto se llama Oh Santísimo Felicísimo y es así Entonces, este es más lento, es digamos un poquito más como marcha, ¿no? Este... Y, 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 y no es así todo, todo como cargado, como, no sé, como... Así, no, eso, eso no es cierto, es, debe ser más, más este, más solemne, ¿no? Espero que sirvan, espero que lo, lo puedan corregir, quienes tengan que corregirlo Y nos vemos la próxima, cuídense, bye